Hola, ¿qué es mi trago? ¿Espera que te vas a ver en este marco? Salto para la chapa. Ahora vamos a tener charno. 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 y 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 20 20 21 20